Buenas tardes a todas y a todos. Si me distrae a mí la cámara. Bueno, primero presentar, contamos con la presencia de algunas compañeras de la Comisión Directiva de UTE, como Irina Garbus, que es la Secretaria de Primaria, y Romina Butera, que es vocal y es parte de la Junta, y por UNIPE, el licenciado Adrián Caneloto. Bueno, mi nombre es Laura Kaplan, soy docente de nivel primario y de nivel superior, soy psicopedagoga y soy una de las tutoras de la Diplomatura Universitaria en Alfabetización Inicial. Estamos hoy junto a Grisel Acuafreda y Ana Julia Rodríguez, que también son tutoras de nuestra Diplomatura, docentes de nivel primario y de nivel inicial, y Fernando Pineda, que es licenciado en Educación, profesor para la enseñanza primaria y docente de Educación Superior, y es el coordinador de la Diplomatura de Alfabetización Inicial por UTE y UMED. En el trabajo que vamos a presentarles hoy, compartir, contamos con importantes aportes de Silvia Estorino, que hoy no pudo estar presente por inconvenientes personales, pero no queríamos dejar de mencionarla, ella es licenciada en Ciencias de la Educación, es profesora de Enseñanza Primaria y docente de Educación Superior, y es la Vicerrectora de la UMPAS. Bueno, primero contarles brevemente que desde UTE y UMED, la Diplomatura de Alfabetización Inicial tiene el propósito de aportar a las prácticas de enseñanza la revisión y actualización de las políticas curriculares. Y también que buscamos generar un espacio que permita revisar las propias prácticas docentes, reflexionando sobre el enfoque didáctico, y también la necesidad fundamental que tiene la escuela de poder acompañar las trayectorias escolares integrales de nuestros alumnos y nuestras alumnas. En ese sentido, desde la diplomatura trabajamos con una mirada constructivista, desde el enfoque de la psicogénesis, a partir del cual abordamos la didáctica de la lectura y la escritura, entendiendo la lectura y la escritura principalmente como prácticas sociales. En el encuentro de hoy, entonces, nos proponemos presentar el trabajo que realizamos en el marco del Congreso Pedagógico de UTE, bajo el nombre de Pedagogías en Comunidad, Lecturas, Autorías y Escrituras en Acción, que da cuenta de los debates teóricos y políticos en el campo curricular, y también de nuestras experiencias cotidianas en el trabajo en el aula, como docentes de primaria, docentes de inicial, tanto en escuelas de nivel como en escuelas de la modalidad de educación especial. Para comenzar, compartir un breve apartado de la introducción de nuestro trabajo, que habla del currículum como orden regulador, como una manera de seleccionar, jerarquizar y ordenar los saberes, de clasificarlos y secuenciarlos, se encuentra fuertemente vinculado a la forma particular en que la enseñanza, que es graduada, simultánea y dividida en áreas, organiza sus espacios y tiempos, y por eso podemos decir que el currículum regula tanto los procesos de aprendizaje como los procesos de enseñanza, y en consecuencia las prácticas pedagógicas. A partir de esta idea del currículum como orden regulador, vamos a desarrollar a continuación, cómo se vinculan los niños y las niñas con las prácticas de la cultura escrita. La invito ahora a Grisel, que nos va a contar. Acá estoy. Nada más característico de la semana de educación virtual que clase con hijo, a UPA como estudiante, como docente, y justo cuando uno tiene que hablar. Nosotros en la diplomatura tuvimos la suerte de poder contar con Silvia que venga a dar un conversatorio, que venga también virtualmente, a dar un conversatorio, no me acuerdo si fue en noviembre o quizás un poquito antes, cuando empezaba a circular cada vez más fuerte la posibilidad de un cambio del diseño curricular de primaria en CABA. Entonces esto a nosotros nos hacía ruido, a las compañeras que estaban estudiando, que estaban cursando justo en ese momento también, y por suerte Silvia recoge el guante y se presta para empezar este conversatorio tratando este tema, y de ahí que tomamos algunas ideas y las volcamos en el escrito para el Congreso. Ella en parte lo que decía con esto del currículum como orden regulador, es el currículum como un orden regulador democrático, y democrático significa que de qué manera se van a seleccionar los contenidos que van a estar en ese currículum. Porque los docentes, bueno, ella arrancaba así, los docentes no tenemos problemas con los cambios, perdonen, no tenemos problemas con los cambios, cambiamos de escuela, cambiamos de nuestros alumnos, nos cambian todos los años, bueno, un montón de cosas, pero qué cosas de nuestro diseño curricular no podemos negociar, y no podemos negociar porque lo que hace es garantizar la igualdad de los conocimientos, la igualdad al menos de la propuesta. Es difícil pensar qué están aprendiendo nuestros alumnos, pero no podemos permitir, digamos, un cambio de diseño curricular donde ya desde la base, desde, justamente, desde el orden regulador que propondría un nuevo currículum, el objeto de enseñanza ya esté fragmentado o fragmentado, parcializado, donde una parte quede oculta. Ella tomaba una cita de Delia Lerner que dice el destino fatal de un alumno es ser exalumno. Porque, ¿qué pasa? En nuestro diseño y en un diseño curricular dentro de un orden regulador democrático, el criterio de selección de los contenidos tiene que ver con la relevancia social. Entonces, lo que va a entrar en el currículum no es solo lo que le importa a la escuela, sino lo que va a necesitar ese alumno cuando sea exalumno. En ese sentido, que sea relevante socialmente significa que brinde mayores condiciones para la igualdad, mayores condiciones para después una participación democrática en la vida extraescolar, ¿no? Entonces, decía ella con respecto a la fragmentación, es verdad, como decía Lau hace un ratito, que nuestra escuela está organizada a lo largo del tiempo y secuenciada, entonces, secuencia los contenidos, pero un segundito. Bueno, perdón. Cuando el objeto de enseñanza tiene que entrar al currículum, en nuestro caso, el objeto de enseñanza, las prácticas sociales de la lectura y escritura tienen que entrar al currículum, puede ser fragmento, o sea, puede, puede ser fragmentado, entonces, tenemos otros enfoques u otras visiones de esto, del objeto de enseñanza, porque no es solo una visión del contenido, es de la forma en que se va a enseñar, que es, bueno, primero las letras, después las sílabas, ella en un momento dice, me lo marqué porque Silvia tiene una forma particular de hablar, que dice, bueno, si debiéramos organizar linealmente los contenidos, entonces, primero se aprende la lectura mecánica, después la lectura comprensiva, entonces, primero enseñamos las letras, después el sentido, una cosa pasa en primero, otra cosa pasa en segundo, después la palabra y en algún momento llegará el texto, y después el cuento y la novela nunca, y con las compañeras, las compañeras que también estaban cursando en ese momento, había algunas de nivel inicial, y decían que estaban leyendo novelas en nivel inicial, entonces, ¿cómo? Si eso es posible, tendríamos que secuenciarlo, o sea, ¿cuál sería el beneficio? Silvia lo que advierte es que de esa manera, aunque existan, aunque el gobierno y el Estado, digamos, y el Ministerio tienen la potestad y los mecanismos institucionales para modificar un currículum, no por eso, y aunque sea un gobierno elegido por la mayoría, ¿no? Y no por eso esa modificación del currículum, ese orden regulador, vaya a ser democrático, porque desde la base estaría ocultando una parte del objeto de enseñanza. Entonces, mientras unos, quizás, estarían accediendo a novelas en los primeros grados o en nivel inicial, otros estarían haciendo las letras o practicando, ¿no? Digo, la presentación está letra por letra, estas cosas, o viendo los sonidos, saber la correspondencia a grafema, fonema, y otros leyendo cuentos. ¿Leyendo? Leyendo a través del docente. Bueno, después de eso va a hablar Fernando, porque también qué entendemos por leer y qué entendemos por escribir tiene mucho que ver con esto. cuando empieza a circular fuerte esta idea del cambio de diseño curricular, lo que nos empieza a incomodar son las voces que empiezan a estar en juego y que esto hace en general, hace mella después en las familias, ¿no? Porque pasa en los medios de comunicación, como sucede últimamente, la comunicación no es oficial, nos enteramos primero por los medios de comunicación y apuntan a un sentido común que quizás no es tanto, digamos, y que además, bueno, por algo hay gente que estudió, por algo hay investigaciones, por algo nuestro diseño toma la teoría constructivista, en palabras de Silvia, ella en un momento dice, en las políticas públicas que es en lo que ella se especializa, de hecho, bueno, para quizás quien no la conozca como yo antes, ella tuvo un montón que ver y estuvo un montón participando en el trabajo de la resolución 174, que para nosotros es súper importante, bueno, en las políticas públicas hay cosas que son aceptables y cosas que no, no son aceptables éticamente, si formularmos modos de interpretar, de organizar la escuela, modos de enseñar, en los cuales dejamos ya por propia definición algunos afuera, ese modo de enseñar no es aceptable, ella lo llama después irrenunciables, claro, no podemos pensar un currículum que tome como objeto lo llame como lo llame, lo llame lengua, lo llame prácticas del lenguaje, donde se quiere enseñar quizás por las letras o una vez que alguien alcanzó este contenido vamos a dar ese tipo de secuenciación donde unos ya que van a quedar afuera porque sabemos de la desigualdad de origen, sabemos que quizás hay chicos que entran en primer grado y conocen todos los cuentos clásicos porque los conocieron en sus casas, lo vieron en videos o como sea, o fueron al jardín y otros chicos no, entonces esa diferencia esa desigualdad si tengo que esperar a leer más cuentos o a empezar a escribir o a pensar finales diferentes para esos cuentos bueno, pero no porque estos todavía están como un pasito más atrás entonces con estos no lo voy a hacer y con estos sí sigo bueno, eso es una desigualdad que la escuela estaría profundizando esperen que quiero ver si tengo alguna cita más de las que a mí me gustaban esta dice en la ciudad de Buenos Aires esto también es de Silvia Estorino cuando estuvo en nuestro conversatorio y lo tomamos en el artículo del congreso dice quizás estemos ante un ejemplo de gobierno elegido legal y que es legítimo que pueda restaurar un orden regulador conservador entendiendo por conservador no un contenido determinado sino un modo de organizar la escuela que juega más a favor de unos que de otros y que no atiende necesariamente a que la escuela distribuya igualitariamente los saberes esto es lo que nos compete a nosotros que es la propuesta cuando hablamos después cuando Fer habla quizás de la parte más didáctica cuando hablamos de distribuir igualitariamente no quiere decir intervenir con todos iguales porque ella también menciona y nosotros también lo trabajamos en la diplomatura el hecho de cuidar las trayectorias y que las trayectorias son individuales y son singulares pero eso no puede ser de ninguna manera algo que profundice que por que por cubrirnos de que estoy cuidando una trayectoria individual bueno esa trayectoria individual la diferencia es para abajo digamos es para dejarlo afuera al estudiante bueno no sé si quieren decir algo más chicos bueno gracias Gris no sobre el desafío de resistir la fragmentación del objeto de enseñanza voy a empezar por ahí esta parte que sigue que es una parte más el objeto de enseñanza como dijeron las compañeras recién para nosotros y desde nuestra construcción que se hace con el diseño curricular como uno de los hilos del tejido pero no el único para nosotros el objeto de enseñanza son las prácticas sociales del lenguaje por su relevancia social y porque se trata de prácticas sociales que están atravesadas por la lectura la escritura y la oralidad dicho de alguna manera esquemática nosotros no enseñamos estrictamente a leer y escribir lo que enseñamos lo que queremos que nuestras niñas y niños hagan en la escuela es participar de prácticas sociales que están atravesadas por la lectura y la escritura prácticas sociales para cuyo ejercicio hace falta dominar la lectura y la escritura que es una tecnología producida culturalmente no todas las culturas son letradas pero esa participación en nuestra sociedad habilita habilita mundos literarios habilita arte habilita política habilita ciudadanía habilita estudio conocimiento en fin todo lo que la sociedad le demanda a la escuela en nuestro caso a la escuela primaria y también de modalidad especial ¿cómo es esto de la fragmentación del auge gris? recién lo dijo muy bien o más bien ¿cómo es esto de la no parcelación? porque la fragmentación tiene una relación vis a vis a veces con la segmentación del tiempo escolar ¿no? así como Gris decía primero las letras después las sílabas después la palabra después el texto después el cuento también esa forma de secuenciar tiene una linealidad temporal ¿no? y entonces primero lo uno y después lo otro y esto responde a una forma organizativa de la escuela que piensa una homogeneidad de niños y niñas entonces es la escuela graduada la escuela que para todos lo mismo simultáneamente la misma tarea la misma consigna y al mismo tiempo al mismo tiempo ya lo dije simultáneamente y fragmentos iguales en cada una de las partes de la serie con lo cual digamos el todo de una práctica social en donde se produce discurso o donde se significan discursos es decir donde se lee o se escribe donde se habla y se escucha queda totalmente desintegrada pero bueno los niños que están en proceso de alfabetización inicial nosotros nos preguntamos ¿cómo abordan estas prácticas sociales que a veces son complejas y completas? lo primero que tendríamos que decir es de qué se trata qué son las prácticas sociales qué hacemos en la escuela qué hacen ellos y ellas y bueno leen cuentos juegan a juegos de cartas registran puntajes hacen una huerta y registran lo que observan estudian y conocen sobre la astronomía o sobre sobre la vida oceánica montan una obra de títeres invitan a alguien a ser entrevistado organizan su vida escolar y el tiempo escolar a través de carteles a través de distintos soportes que están atravesados por la lectura y la escritura solicitan cosas escriben cartas digamos los chicos y chicas juegan por supuesto juegan conocen el mundo literario y el mundo del juego y todas esas prácticas son prácticas relevantes relevantes estamos hablando de chicos de la unidad pedagógica estamos hablando de la modalidad especial estamos hablando de nivel inicial pero más adelante se van agregando otras prácticas que tienen relevancia social y que los chicos tienen que abordar en la escuela y ahora ¿cómo hacen para participar de estas prácticas que están tan atravesadas por la lectura y la escritura si todavía no dominan convencionalmente el sistema de escritura que en nuestro caso es un sistema alfabético así que tendría que decir si no dominan la alfabeticidad del sistema de escritura y bueno nuestra respuesta es netamente didáctica y tiene que ver con la forma organizativa por eso nuestro currículum ordena selecciona los contenidos y organiza la la tarea de enseñanza de un modo que es acorde con esta forma de entender la participación de prácticas sociales relevantes los chicos y chicas hacen todo esto que acabo de decir aún cuando no conozcan la convencionalidad del sistema de escritura pero son prácticas que ponen en juego necesariamente tanto un conocimiento de las prácticas en sí de las formas discursivas escritas y orales que están en juego en esas prácticas y al mismo tiempo implican movilizar un conocimiento sobre la alfabeticidad del sistema nuestra forma didáctica y el modo en que organizamos el trabajo tiene que ver con pensar y representar estos quehaceres que se hacen al realizar las prácticas de modos diferenciados y proponer situaciones en las que la reflexión fuerte está puesta en el sistema de escritura en estas letras en la comparación de la escritura de estas palabras en la búsqueda de indicios para leer palabras aún cuando no se lea convencionalmente y otras situaciones de trabajo en las que el conocimiento que se pone en juego tiene que ver con significar textos completos con producir textos completos por supuesto se hace a través de la maestra o del maestro los chicos escuchan una obra de Gustavo Roldán y se transforman en conocedores del sapo cuando registran la huerta que están haciendo se transforman en sujetos que saben poner semillas saben observar lo que está pasando y saben registrar por escrito las cosas que los cambios que observan cuando estudian sobre los tiburones por supuesto la maestra les lee información otras las descubren con un esfuerzo intelectual distinto del que hay que poner al oír leer a la maestra es decir haciéndose cargo también del sistema de escritura es decir hay un concepto que es importante que es el de simultaneidad pero simultaneidad no en el sentido que decíamos antes de la escuela simultánea que da la misma tareita el mismo fragmento de objeto al mismo tiempo a todos los chicos sino durante un periodo de clase en la semana y desde el comienzo de la escolaridad y hasta y hasta siempre pensar que simultáneamente vamos a simultáneamente y alternadamente vamos a estar proponiendo a los chicos y chicas que reflexionen o sobre el sistema de escritura o sobre el lenguaje escrito pero entonces siempre hay una reflexión que tiene que ver con saber más de esa práctica social saber más porque conocemos más a María Elena Walsh o porque tenemos mejores porque producimos una obra de títere más linda disfrutada por el público y saber más también porque conocimos estas palabras y esta y reflexionamos sobre esta forma de escritura y sobre cómo suenan también tanto al leer como al escribir esta simultaneidad nos implica una idea contraria a la de la fragmentación porque acá lo central no es que todos al mismo tiempo estén decodificando letras acá lo central es que durante un mismo periodo de clase se va a reflexionar alternadamente pero en el mismo periodo de clase tanto sobre textos completos y complejos incluyo las novelas como sobre el sistema de escritura y esas reflexiones son cotidianas son de todo el tiempo esto permite superar ese orden secuencial lineal porque permite abordar desde desde los primeros tiempos estas prácticas sociales que para nosotros son tan relevantes y que nos proponemos preservar como un todo que no se le oculte especialmente a los grupos a los colectivos sociales desfavorecidos que tienen donde está lo desfavorecido en que los grupos favorecidos tienen traen puesto digamos una serie de un capital cultural que les permite conocer objetos completos de las prácticas culturales como por ejemplo las novelas que mencionaba bien antes entonces el currículum como orden regulador refiere tanto a la selección de contenidos y en nuestro caso seleccionamos las prácticas sociales de lectura de escritura o las prácticas sociales que están atravesadas por la lectura y la escritura para ser más preciso y al mismo tiempo implican una regulación la enseñanza que nos permite pensar el objeto de este modo y nos permite sobre todo pensar en las trayectorias de los chicos y chicas de este modo ¿quiénes son nuestros alumnos y alumnas? Bueno son estos y estas que vienen a la escuela a hacer estas cosas ¿qué cosas? a leer esta novela a conocer esta obra de teatro a estudiar sobre estas cuestiones de física de ciencias naturales de la historia a escribir estas cartas a invitar a tal porque los chicos y chicas hacen un montón de cosas sus historias familiares sus historias vitales son parte de sus trayectorias las historias escolares son una parte importante que a nosotros en todos los indicadores por ejemplo de repitencia sobre edad etcétera está presente pero también la historia de las cosas que hacen en la escuela y el sentido que para ellos y ellas tiene es parte de esas trayectorias entonces a ver por dónde voy quiero ver si me estoy olvidando de algo bueno estas prácticas sociales al realizarlas implica que los sujetos los niños y niñas estén abordando propósitos comunicativos propios lo menciono porque en el diseño curricular está y lo que está es como que hacer un que hacer del que escribe por ejemplo es pensar el propósito comunicativo el propósito de escritura que piensa lograr en un otro al abordar esta práctica y entonces la pregunta es cómo organizamos la enseñanza para que esto suceda para que los niños y niñas logren aquello que se proponen en situación comunicativa en el contexto de una práctica social bueno es decir voy a hacer la misma pregunta cómo generamos las condiciones de enseñanza necesarias para que esto suceda en la escuela para que esto que voy a repetir de vuelta lo mismo para que los niños y niñas logren los propósitos comunicativos que se plantean es decir estamos hablando de dos propósitos que están encadenados esto también es una forma de entender y de organizar las situaciones didácticas que tienen que ver que superan la linealidad la fragmentación y sobre todo el ocultamiento de prácticas completas a una porción de la sociedad no hay que olvidarse que la escuela es un proyecto colectivo es un proyecto de masas nosotros rechazamos de algún modo la idea de la enseñanza individual el homeschooling homeschooling sino que estamos pensando en prácticas que sí o sí tienen valor social y se realizan con otros se realizan colectivamente es decir aquel carácter de colectivo tiene un sentido en sí mismo bueno hasta aquí lo que tiene que ver con nuestro encare didáctico que por supuesto después tiene más aristas porque hay que ver cómo se construyen los problemas que permiten saber más cómo se construyen desde el sujeto desde el que aprende los problemas que permiten saber más sobre el sistema de escritura y sobre el lenguaje escrito y después también hay todo un tema que tiene que ver con bueno la relación en cuánto conocer el lenguaje escrito me permite saber más o tener más indicios para poder leer por sí mismo haciendo uso del sistema de escritura y eso es interesante también porque claramente los chicos y chicas que están organizando su semana o por ejemplo que están registrando los elementos que traen en la mochila y en la cartuchera y lo están registrando por sí mismos o están leyendo el registro de un otro claramente al entender el contexto en el que ese registro tiene sentido como situación comunicativa escrita al valerse de ese contexto probablemente puedan encontrar indicios en las letras que les permitan cruzar una información con otra y construir sentido es decir que les permita leer lo mismo pasa con los chicos y chicas que están leyendo o escribiendo acerca de celebraciones de cumpleaños la situación didáctica conocida de escribir el cumpleaños feliz y podríamos decir unas cuantas cosas más que tienen que ver con la forma en que el currículum organiza la enseñanza en este caso digo la enseñanza y no todo lo demás porque me estoy refiriendo a la cuestión didáctica y la didáctica tiene que ver con la enseñanza va a hablar ahora Ana Ana Rodríguez adelante Ana Hola qué tal buenas tardes bueno yo voy a expresar unas líneas que estuvimos trabajando con los compañeros que hablaron recién con respecto a esto sería una síntesis y es que nosotros como docentes tenemos que posicionarnos críticamente frente a los discursos que se centran en la individualidad en el sujeto separado del contexto porque en realidad el aprendizaje que promueve la escuela es un aprendizaje con otros y las propuestas de enseñanza deben ser coherentes con esto sean bienvenidas las disciplinas que invitan a preguntarnos o que buscan respuestas desde para y con la escuela pero las soluciones a los problemas que se dan en el aula no pueden ser exportadas de discursos psicológicos neurocientíficos u otros y aplicadas como una receta por supuesto que es mucho más trabajo hacer lugar a la pregunta pensar con otros ajustar las intervenciones tomar en cuenta el contexto de cada grupo y los recursos y esto es un poco lo que lo que con los compañeros escribimos como conclusión de todo lo trabajado el año pasado y poder trabajar con los grupos con su heterogeneidad de cada grupo e incluir a todos buenísimo Irina Garbus que es la Secretaria de Educación de UTE y y bueno nuestra diplomatura y muchas otras están están a disposición de las compañeras y los compañeros gracias a la Secretaría de Educación así que Irina estás ahí veo que no sé si estoy buscando en el cuadrito perdón perdón acá estoy acá estoy ahí está bueno Irina Garbus te estoy presentando Irina Secretaria de Educación de UTE bueno ¿cómo estás? bueno la verdad que como siempre un orgullo espero que me vuelvo a poner los antecesos así los veo bien como siempre un orgullo el nivel de producción de los compañeros que participan de estos espacios ¿no? nosotros vemos el los espacios de las diplomaturas que conveniamos con con otras instituciones como un espacio de formación entre docentes entre trabajadores y eso para nosotros no es un no es un detalle siempre siempre nos parece que que los trabajadores los trabajadores y las trabajadoras de la educación generamos teoría con con nuestro trabajo y que debemos apropiarnos de esos marcos teóricos que que construimos este para poder compartirlos para poder debatirlos y sobre todas las cosas para poder frenar intentos desde por ejemplo desde distintos ámbitos del poder como por ejemplo en este momento desde el gobierno de la ciudad del ministerio de educación de imponernos prácticas con las cuales no acordamos entonces ni bien salió esta situación de de estas cartas y estas primeras encuestas y las notas con las que salió a hacer propaganda la ministra sobre el cambio del diseño curricular en la ciudad de buenos aires planteamos el tema de de la necesidad del debate y los compañeros y las compañeras de la diplomatura bueno tomaron el guante y generaron ese espacio en en la diplomatura y no solamente eso sino que después se tomaron el trabajo junto a la compañera Silvia Estorino de armar todo un proceso de sistematización con Silvia Estorino y con Sonia Laborde la compañera está a cargo de todo el proceso de diplomaturas de nuestro sindicato tomaron el trabajo de sistematizar eso que había pasado entonces nada un orgullo doble lo que generan en la diplomatura y esta posibilidad de sistematizar para poder dejar memoria y para poder hacer transmisible lo que se estuvo debatiendo y para nosotros un eje central de este debate en torno a la alfabetización es el tema de la igualdad y del derecho al acceso a la palabra escrita como marca de ciudadanía como posibilidad de participación en la vida política y social de nuestra sociedad entonces no es voy a ir a tomar las palabras de Silvia que las compañeras plantiarnantes no es algo lo que uno puede dejar fácilmente es un irrenunciable es un principio de nuestra práctica central y en eso quiero hay una frase de Emilia Ferreiro que para mí que les voy a pedir disculpas porque estoy con el celular y tengo la frase en el celular porque salí de una reunión y no llegué a mi casa para poder buscarlo así que se las voy a leer desde el celular hay una frase de Emilia Ferreiro que para mí sintetiza claramente esto ahí se los emilia Ferreiro nos planteó una disyuntiva hay niños que ingresan a la lengua a la lengua escrita a través de la magia una magia cognitivamente desafiante y niños que entran a la lengua escrita a través de un entrenamiento consistente en habilidades básicas en general los primeros se convierten en lectores los otros tienen un destino incierto parafraseando yo agregaría en general los primeros pueden llevar adelante una ciudadanía más intensa mientras los otros tienen un destino incierto entonces a mí lo que me parece central vuelvo a dar voltear teléfono así puedo verlos mejor quiero volver a plantear lo importante de este trabajo en donde nuestros compañeros y compañeras de la diplomatura junto con Silvia y con Sonia nos plantean fuertemente esta convocatoria a trabajar todos y todas para que todos y todas las niñas y niños tengan un futuro cierto de participación de inclusión de democracia así que bueno en lo que refiere al debate curricular en torno a alfabetización este es un fuerte posicionamiento de nuestro sindicato y de nuestros compañeros así que agradecérselos mucho y bueno acá no sé Romy si querés agregar alguna alguna palabra pero esa me parece lo central a destacar cerraste muy bien no se te escucha estás muteado no que muchas gracias por tus palabras para nosotros este posicionamiento es central y además habla de una relación incluso conceptual entre el conocimiento didáctico y las investigaciones de los últimos 40 años en relación con una postura política y ética bueno aprovecho para una pregunta yo yo voy a preguntar ¿cómo se puede acceder a este artículo y a todos los producidos por las compañeras y los compañeros en torno del congreso pedagógico 2022 estamos próximos dentro de poco está por salir la publicación bien Fernando muy bien está por salir la publicación en general siempre sale para mediados fines de marzo es un boletín en general es un boletín virtual que queda en nuestra página también lo difundimos por whatsapp y por las redes y a veces logramos no sé cuántas páginas tendrá este a veces logramos hacer algunas publicaciones escritas para los compañeros que quieren mantenerlo en papel pero si no en su forma virtual va a estar abierto el acceso a todos y todas bueno bueno buenísimo y después empieza el próximo congreso así que están todos y todas invitadas a participar y también ahora fines de marzo mediados fines de marzo se abre la inscripción para la diplomatura de alfabetización así que para todos los compañeros y compañeras que quieran usarla sepan que bueno que vamos a estar ahí nuevamente trabajando con el equipo digamos que tanto ser lectores del boletín como ser autores de artículos que se publican en el boletín son prácticas relevantes en nuestro ámbito social así que en cierto sentido estamos hablando de lo mismo bueno entonces con esta invitación podemos despedirnos y cerrar y desearnos saludos y y y seguir para adelante la lucha un muy buen año para todos compañeros y compañeras que viene que pinta arduo pero interesante así que vamos por eso vamos por eso bueno muchas gracias gracias Gracias.